Hoy tenemos de todo, hoy está Iripino, ya lo vi, está haciendo una producción estelar, ese que el lava de los cables, está bien, y todo, 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 es el número uno, es el número uno y está acá en Que Mañana Toro, así que Iripino, hoy que vamos a hablar, doctora. Hoy vamos a hablar de diabetes, tema importantísimo, vamos a hablar de diabetes, vamos a aconsejarle a la gente a ver qué tiene que comer, cuáles son los prohibidos en la diabetes, cuáles son los permitidos. ¿Hay remedios caseros para hacer cositas caseras? En realidad podemos siempre hacer cositas caseras, o sea, remedios de la abuela, para ayudar, y que la gente tome conciencia de esta enfermedad y que no le tenga miedo, esta es la idea. Y algunos remedios caseros de la abuela también tenemos. Muy bien, muy bien, bien, purita, hola, soy yo y buen día. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí te vas. ¡Qué calzada! ¡No, le, bueno, venga, hola, maravota! ¿Qué tenemos hoy? Hoy vamos a analizar las cuestiones de los jugadores de la selección. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? Y vamos a ver cuál es la más linda según la mesa de quemar. Vamos a ver, mira, oye, ya ayer... Hoy estoy bien, estoy tranquila. ¡Miren que voy a... ¡Señora! ¡Muy bien, no, Jare! ¡Muy permiso! ¡Me voy a enojar y voy a decir, yo soy señor! ¡Vamos a ser la pasada del día! ¡Muy hermosa! ¡Bagante genial, camaradería! ¿Cómo sería el look? ¿Este look, para qué lo utilizaría? ¿Para venir aquí mañana? ¿Venir aquí mañana? ¿No? ¿Esto es look de súper? Sí, así podés ir al súper, podés ir a un cóctel tranquilo. Estoy con un jean, un jean estampado. ¡Siento car! ¡Siento car! La botama, que es un jean así elástico, es elástico. ¿Elástico? No, elastizaje. Elástico. Es elastizaje. ¡Este es la familia! No, si no, no, nada. Este es un look, este es el look para... Yo sigo a buscar a los chicos al colegio, así si querés. Bueno, es como para decir, mirá... ¡Ven ahí, linda, 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 linda! ¡Linda, linda, 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 linda! Bueno, Martu, ¿qué tenemos hoy? Nos quedó pendiente y vamos a hablar de las ciudades inteligentes. ¿Qué es una ciudad inteligente y cómo afectan tu vida? De eso vamos a hablar hoy. Eso lo vamos a hacer hoy porque con todo lo que me contaste digo, bueno, realmente esto puede ayudar. Está bueno, sí. ¡Vamos a decir, buen día! Buenos días, ¿cómo andan? Levantamos a 13 días del Mundial. ¡13 días! ¡13 días nada más del Mundial! Ya la selección se está entrenando Hoy se sumó Ángel Di María Que es una pieza clave Y les vamos a mostrar un poquito Como para ir calentando el clima Los goles de nuestra selección Porque es el gran temor de todas las selecciones Es nuestra delantera Y más allá de la preocupación de Messi Tenemos motivos como para soñar con el Mundial ¡Vamos! Silvina, ¿cuál es?